Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Así Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti Y por eso No sé si soy feliz lejos de ti 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 Gracias por ver el video